Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar cómo poner el vidrio templado en nuestro celular. El vidrio templado que traigo es el Glass Pro. Lo primero que tenemos que hacer es quitar el plástico de nuestro celular. Nada más lo agarramos, lo retiramos, aquí está. Y ahora vamos a limpiar nuestra pantalla con esto que me dieron que es para limpiar el mojado y este que está seco para secarlo. Ok, vamos a abrirlo. Muy bien, es un trapito húmedo. Lo extendemos y empezamos a tallar nuestro celular para que no quede ninguna huella cuando pongamos nuestro vidrio templado. Ok. Lo limpiamos, lo tallamos, lo tallamos. Ok. Ya está. Ahora sí, vamos a abrir el que está seco para secarlo. Y empezamos a secarlo. Tiene que quedar muy limpio para poder poner nuestro vidrio templado. Ok, aquí ya hemos terminado de limpiar nuestro celular. Ahora lo que sigue es poner el vidrio templado. Vamos a ajustar nuestro celular y vamos a abrir esto. Ok, aquí viene el vidrio templado. Lo saco. Muy bien. Hay que tratar de no tocarlo mucho para que no se le queden nuestras húmedas digitales. Aquí trae una etiquetita que dice Back. Esto es lo que va a ir para abajo. Trae un plástico. Se lo quito. Y ya está. Ahora vamos a proceder a ponerlo. Lo ajusto hacia abajo. Y lo tengo que acomodar a que me quede mi cámara libre y el flash. Lo acomodo. Ahí está. Ahora solamente voy a dar un toque. Como pueden ver se va poniendo solito. Ya está. Ahora para quitar esos circulitos que le quedan. Solo hay que presionarlo. Para que no quede ninguna burbuja ni nada. Y listo. Eso sería todo. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!